Muy buenas tripulantes, mi nombre es Russell, pero pueden llamarme capitán, y soy el líder de un grupo de valientes piratas, y por grupo me refiero a solamente yo, pero descuiden, pueden ser parte de mi tripulación si se suscriben, es completamente gratis y les traerá beneficios como por ejemplo, ver vídeos muy entretenidos e interesantes de Happy Tree Friends, o de lo que gusten, y también vídeos de rol, algunos gameplays, curiosidades, tops, y por supuesto, podrán ser parte de esta fabulosa tripulación, y díganme, ¿hay algún voluntario? No, rayos. Pero bueno, eso fue todo, próximamente les traeré más vídeos, más interesantes, si es que quieren y me apoyan un poco claro, y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.